Buenos días amigos de RPP. El día de hoy Ampliación de Noticias comenzó recibiendo al presidente de la Sala Penal Nacional. Hay muchas quejas en el Perú, por lo mucho que demoran los juicios y la posibilidad que eso abre por exceso de carcelería de que se libere a personas a los cuales pesan graves sospechas de crímenes, entre otros como hemos visto esta semana de violación sexual. Pues el doctor César Sabuanay, que es el presidente de esta sala, ha venido a darnos cuenta de los progresos que se han hecho para acelerar las audiencias y los juicios hasta el punto de haber tomado en un solo día, en semanas pasadas, 15 sentencias dictadas en un solo día. Según él se ha aumentado este último año la productividad de la Sala Penal Nacional en 105%. Y sin embargo, ha llamado la atención sobre la posibilidad de que un cambio en la ley que define la figura de la colaboración eficaz pueda resultar perjudicial para el trabajo de fiscales y de jueces en su lucha contra el delito. Y ese es precisamente el objetivo de la descarga Tom, ¿no? Porque fíjese que estamos haciendo los magistrados un esfuerzo y entonces no nos estamos lamentando de lo que pasó, sino que estamos tratando de evitar precisamente que se repitan esas situaciones. Y por eso es que ahí también debe darse la cobertura necesaria a estos esfuerzos que precisamente tratan de hacer que eso no ocurra. Nosotros respondemos por nuestra corte. Entre el año 2020 y 2021, el número de sentencias que hemos ofrecido a la ciudadanía se ha elevado en 105%. Y esto es el esfuerzo de jueces y trabajadores por este sistema. Cuando ocurra una situación como la que usted describe en nuestra corte, nosotros seremos los primeros en dar las explicaciones. Y por eso es que estamos en cortino armonía con los procuradores, con los señores fiscales, a través de mecanismos de coordinación. El Comité Distrital de Implementación, por ejemplo, de nuestra corte aglutina a fiscales, a policías, a defensores públicos, inclusive a la junta de decanos de los colegios de abogados del país. Es decir, todos los actores del proceso se sientan en una mesa y comienzan a decir, este es el problema de coordinación que yo tengo con su institución. La policía señala, por ejemplo, este es el defecto, no coordinamos bien con los fiscales. Aquí estamos fallando en este punto. Policías y fiscales discuten ese punto. Los fiscales dicen, bueno, no hay una armonía con los jueces, los jueces no rechazan esto, son muy formalistas. Los jueces dicen a ustedes, les falta preparación a este punto. Entonces, internamente entenderá que esos problemas los estamos solucionando y estamos dando respuestas. Y eso hace que nuestra corte, que asume los casos más emblemáticos del país, por lo menos podamos decirle a la ciudadanía que sí hemos cumplido en el año pasado del bicentenario en superar nuestra meta de producción en más de 105% con relación al 2020. Hemos conversado sobre un tema social, el de las ollas comunes, y recibimos por eso al viceministro de prestaciones sociales del MIDIS, quien nos explicó que se está tratando uno, de aumentar el presupuesto y dos, de contribuir directamente a las ollas comunes, más de 3.600 en nuestro país, que se han creado la mayor parte de ellas durante los últimos meses con motivo de la pandemia, para que la subvención que el Estado les da no pase por las municipalidades, sino que se pueda atribuir directamente a quienes gestionan estas ollas, a quienes compran y cocinan para los más vulnerables entre nosotros. Pero eso depende naturalmente de ajustar la ley. Como consecuencia de la crisis económica, de la crisis sanitaria, este es un tema que de pronto no estaba en la agenda nacional, en la agenda del país. La emergencia continúa, continúa el incremento del costo de vida, y ciertamente coincidimos con la demanda de las ollas comunes, porque lo que se les da no alcanza. Y por ello mismo es que las ollas comunes han logrado obtener su propia ley. Ellos están luchando porque el gobierno les otorgue una subvención económica destinada exclusivamente para las ollas comunes. Y al final hemos recibido a una compatriota en la cuenca del Cenepa, que todos conocimos cuando la guerra en 1995, que viene a quejarse de la falta de atención del Estado en sus diversas instituciones a la presencia de mineros ilegales que contaminan su río, el río Cenepa, impidiendo que los niños se bañen, que puedan tomar agua de ahí y pescar peces, que es la base de su alimentación. La señora nos ha contado la danza que hay que hacer entre la policía, la fiscalía, ministerios de defensa, etc., para al final tener que venir difícilmente a Lima y pedir una cita con las autoridades del Ejecutivo. El Perú tiene una deuda con nuestros hermanos Aguajún, que supieron batirse por nuestro país entero durante la guerra del año 95. No debemos abandonarlos ahora, que se ven amenazados por la complicidad, hay que decirlo, de algunos de ellos, por mineros ilegales que no toman en cuenta para nada los daños irreparables que dejan en el ambiente en el que trabajan para extraer oro. Aquí estoy precisamente por el problema que está pasando en Cenepa. Hemos agotado las posibles intervenciones del Estado pidiendo interdicción y haciendo la denuncia ante la Fiscalía Ambiental para que puedan poner orden esta contaminación que se está haciendo, minería ilegal, aluvial. Ahí nosotros vivimos. En el río Cenepa. En el río Cenepa. Pero como la tardía de siempre del Estado, los mineros han aumentado cada día más. Por lo tanto, la organización Odecofro en su conjunto con los reservistas del Comité de Autodefensa decidieron hacer la interdicción. ¿Por qué? Porque nuestro río, ahí navegamos y los dragas flotantes prácticamente cerraron el río. No sabíamos por dónde pasar. Por ahí navegan y de ahí comen. De ahí comemos, de ahí nos bañamos. Los niños se bañan todos los días. Además, sabemos muy bien que en ningún sitio de la ley permite la minería ilegal aluvial porque es delito. Por lo tanto, hicimos la interdicción el día 22 de mayo y ahí se generó un conflicto. Los mineros que defienden y los que no defendemos. Gracias por tu sintonía. Feliz fin de semana.